Parte 2 ¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ash! ¡Buenos días! Bueno, si no es ese lugar, porque vamos a comenzar con la clase Y luego de escribir el horario Vamos a estudiar, luego correnos Y vayamos al examen Espero que ha estudiado bien, ¿verdad? Sí, así, sí Profesor, yo estudié demasiado Porque siempre hago todas las respuestas correctas en el examen ¡Ash! ¡Ese tonto! Muy bien, chico Bueno, yo voy a su asociente ¡Buenos días! ¡Buenos días profesor! ¡Hola Kronk! Bueno Kronk, si te vas a sentar ahí, ¿ok? Porque vas a ver bien la pizarra y yo voy a escribir unas respuestas por aquí ¡Ay, está bien! ¡Pansan 5 minutos escribiendo los cuadernos! Muy bien, ya escribieron todos los cuadernos Ahora saco sus cuadernos para que puedan repasar el examen Después de repasar, si ni siquiera puedes sacar Muy bien, ya les voy a entregar las hojas El examen comienza ahora 3, 2, 1 ¡Comiencen! Voy a vigilar por aquí, ¿ok? No se están compiéndole el examen del co... Ni tampoco ¡No miren sus muebles! Voy a confiar en ustedes Voy al baño un ratito No quiero escuchar bullyas Voy a confiar en todos en ustedes ¡Ese examen se lea pan conmigo! Creo que me hace el vicio ya ¡Ay, tengo ganas de ir al baño! ¡Tengo ganas de ir al baño! ¡Tengo ganas de ir al baño! ¡Ay, qué mala suerte! ¡Seguro que yo ingresé a cumplir el examen de compañero! ¡Siempre me dejan sucio! Tengo que limpiar todo ¡Ay, tengo que irme ahí! ¡Listo! Terminas tus exámenes Tú también, Kron Terminas tus exámenes Y vamos a... No entiendo este ejercicio ¡Bubu! Déjame confiar un poco Te puedo confiar Este, Ingrid Fuera de aquí Bueno, tengo que esperar unos minutos Hasta allá Y ya... Cuando ya terminan sus exámenes Bueno, chicos Creo que ya se acabó la hora del examen Entrégame sus exámenes que están Y ponlos en el escritorio ¡Bubu! ¿Cómo fue tu examen? Bien, profesor Aquí sí Muy bien Usted va al recreo Gracias, profesor Tú, tú, tú Bien Aquí tiene Muy bien Saco su lonche Gracias, profesor Yo estoy acro... Sí Aquí tiene Muy bien Saco su lonche Gracias Por último Tú, Ingrid ¿Cómo fue tu examen? Aquí tiene A ver, más o menos No has hecho nada Ay ¡Tanto lonche! Gracias Vamos a comer el lonche Porque la cafetería está ahí Tiene razón, Bubu Vamos a ir a la cafetería A comer nuestro lonche Vamos Profesor Dime alumno Este es mi nuevo alumno Hola, yo me llamo Dan Oh, sí, qué lindo Yo me llamo Búho Los demás somos Crank Dudú Búho Y bien, haga fila Para lavarse todas las manos Y espero que las manos Van a ser limpias Ay, qué Oye ¿Qué te pasa? Otra parte Esperen A la parte 3 Esperen Otra vez Adiós